Bueno, seguimos con invitados. En este caso tenemos a la Diputada Nacional Mirta Tundis, al Diputado Provincial Joaquín Blanco. Bienvenidos, gracias por venir. Muchas gracias. Gracias a vos. ¿Cómo la recibió Santa Fe, Diputada? Muy bien, muy bien. Maravilloso. Siempre venir a Santa Fe no es la primera vez que vengo. En realidad esta vez convocada por el oficialismo, el socialismo. Yo represento al Frente Renovador, pero creo que tiene que ver con esto que Sergio Massa siempre plantea de estar unidos, de trabajar juntos para causas que tengan que ver para la gente. Y hoy Santa Fe me recibió con sol, me dijeron. Así es. Y la verdad con un proyecto que a mí me hace sentir engrandecida, porque para mí la defensa de los derechos humanos de los adultos mayores es algo primordial y que gente joven como Joaquín Blanco se preocupe por el derecho de los adultos mayores doblemente. Hay quienes dicen, Joaquín, que para entender a una sociedad y ver el Estado real hay que mirar a los niños y a los adultos mayores. Así es. Tuvimos la verdad que hoy una actividad muy linda, porque nos acompañó Mirta con mucha generosidad, con mucha sencillez, porque la verdad que es una persona reconocida en todo el país y que nos venga a acompañar para nosotros es un motivo de orgullo. Y nos acompañó también el gobernador de la provincia, en la presentación, Miguel Lifchitz, que no es habitual que un gobernador esté acompañando un proyecto de ley que surge de un diputado, de un bloque, pero la verdad que el tema creo que lo ameritaba, porque es poner en la agenda pública la realidad de nuestros adultos mayores, es pensar una ley que consagre derechos, pero que también sea una herramienta práctica, concreta, para luchar contra situaciones de abandono de personas, para luchar contra situaciones de violencia, de maltrato, también para poder ofrecer soluciones cuando no los escuchan y poder plantear la figura de la defensoría de las personas mayores. Realmente es una ley que creemos que es ambiciosa y lo decíamos bien en la presentación. Queremos que cada centro de jubilados, que cada centro de pensionados, que cada uno que le interese la temática en la provincia, por el simple hecho de tener madres, padres, abuelos, que pueda poner su granito de arena para tener una muy buena ley y fundamentalmente después que la podamos llevar a la práctica. Es interesante la visión también de la presencia del Estado cuando, por ejemplo, no tiene una familia, cuando hay situación de abandono, porque además se requiere un accionar urgente, rápido. Estamos hablando de abuelos que a lo mejor un día en términos de tiempo significa una vida. Totalmente. Digo, el Estado siempre tiene que estar preparado en esas situaciones para cubrir esa grieta lo más rápido posible. Digo, esta ley un poco aborda de ese sentido también. Sí, y aborda la cuestión que para nosotros es central ayudarlos a organizarse y tener más fuerza y más poder porque es una mayoría silenciosa. Es una mayoría de que cada vez hay más y más santafesinos, grandes, personas mayores, que si se organizan, que si tienen leyes que los amparan, tienen una voz y son decisores. Nosotros, junto con Mirta, hemos acompañado leyes que son claramente reivindicatorias de los derechos de las personas mayores, como el 82% móvil, ni más ni menos. Tener un PAMI que no esté corriendo tarde y mal detrás de la enfermedad, sino que prevenga, que acompañe, que escuche. Pero, digamos, esas son herramientas que tiene el Estado Nacional. Bueno, desde las provincias podemos hacer mucho para cuidar a las personas mayores y que el geriátrico sea siempre la ultísima opción. La primera es estar cerca, construir un sistema de cuidadores, acompañar ante la pérdida progresiva de autonomía, acompañar ante hacer un trámite bancario, ir a hacer las compras, un llamado telefónico el fin de semana para ver cómo está. Bueno, construir un sistema solidario en el cual el eje sea sentirse cuidado y que hay un Estado y una sociedad que valora el rol activo de las personas mayores. Mirta, ¿por qué acompañar con tanto énfasis esta ley? Más allá de que sos una militante de los derechos de hace mucho tiempo, ¿qué te dio o qué encontraste en este caso en la ley del diputado que te permita decir, bueno, yo quiero estar ahí, quiero empujarla, más allá de no pertenecer a un frente progresista, en este caso, en la ciudad, incluso haber competido, porque acá el Frente Renovador tuvo sus candidatos también. Sí, por supuesto, está bien, la gente decide quién gana y quién no. Bueno, después nosotros acompañamos, nosotros desde el Frente Renovador y yo que no vengo de la militancia política, vengo de un lugar cómodo. De otra militancia. Cómodo como estás vos, donde es más fácil entrevistar que ser entrevistado. Siempre se planteó que teníamos que llevar la agenda de la gente al Parlamento y no la agenda política. Y lo que estamos haciendo es eso, llevar la agenda de la gente. O sea, lo que hoy plantea Joaquín es algo por lo que pregamos nosotros y de hecho que en la Cámara de Diputados a nivel nacional salió un dictamen que habla de los derechos humanos de las personas mayores, pero la verdad que ahí quedó, tuvo media sanción, pero ahí quedó, no avanzó y la verdad que era muy abarcativo a nivel nacional y vos decías leer este proyecto que tiene media sanción de los derechos humanos en las personas mayores es Argentina convertida en Suiza, quizás o en Suecia o en Finlandia o en los países del primer mundo. El proyecto que presenta Joaquín tiene que ver con la violencia de género, tiene que ver con la diversidad, tiene que ver con las defensorías, como decía, en la tercera edad, tiene que ver con el acompañamiento, la no institucionalización de los adultos mayores. En definitiva, hacerlos parte de la sociedad y no sacarlos de la sociedad. Digo lo que dije esta mañana y lo que vengo diciendo hace muchos días, desde la semana pasada que en el recinto se trató el tema del IVA para la quita de jubilados, donde yo dije que me duele y me resisto a creer y a seguir pensando que un adulto mayor es una carga o es un número o es un balance negativo para un gobierno. Porque que te digan un jubilado, está jubilado de una jubilación y la verdad que me está trayendo gasto o un jubilado trae mucho gasto en lo que es atención médica, las prepagas que no te lo reciben porque es más gasto que beneficio, a pesar de que quizás durante 40 años pagaron esa misma prepaga, me resisto a que la sociedad siga viendo al adulto mayor como un gasto y no como una persona. Fíjate, dos preguntas. Primero, conocida fue tu posición respecto del kirchnerismo y las críticas hacia la gestión. En lo que va del gobierno nacional, nuevo, ¿qué medidas se tomaron que creas que haya mejorado la situación de los adultos mayores? Si es que se tomaron alguna que estás viendo. Ninguna. 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 Primero y principal. Haber escuchado a una diputada del espacio decir que por fin este gobierno le pagó el 82% a los jubilados es una burla. Es burlarse de las canas que no son tontos los jubilados. Son personas inteligentes y que piensan. Decirle el 82%. Yo entiendo que se refería al 82% el salario mínimo vital y móvil. Pero es muy fuerte hablar del 82%. Y cuando no se hace la aclaración. Ahora sí. No es ahora sí porque ya en la otra gestión estaban cobrando prácticamente el 82% del salario mínimo vital y móvil. Decir que este gobierno, además del 82% móvil, le ha pagado el aumento en el mes de marzo, es otra mentira, es otra falacia. Porque eso lo dice la ley. No hicieron más que cumplir con la ley. Entonces, lo que yo me pregunto. Le pagaron y lo dije en el Congreso. Acá hay una deuda interna. El Frente Renovador acompañó a aprobar el tema de los hold-downs, pagar a los buitres, esta deuda que tenía el Estado para abrir el ingreso de las inversiones. Todavía no vimos ningún ingreso de inversión. Cuando algún Estado, este, el que pasó, o los anteriores, porque no es de un gobierno, es de todos los gobiernos, va a pagar la deuda interna de los jubilados. Este gobierno dice, vamos a pagar los juicios. Es el vamos. Pero cómo, cuándo, dónde. Y te pregunto sobre el mismo tema. En el sistema que tenemos nosotros de jubilación, es crucial y muy importante sostener las fuentes de empleo, porque de alguna manera son las que sostienen el sistema jubilatorio. Votaron a favor, desde el bloque de Sergio Massa, esta ley de antidespidos que acaba de ser vetada. ¿Van a ratificar el voto y vas a trabajar para qué? ¿Lograr los dos tercios y aprobarla? En realidad, el Frente Renovador no iba por una ley antidespido solamente. Lo que planteaba el Frente Renovador era algo muy amplio, y creo que más que un proyecto de ley, es casi gestión de gobierno. Que era decirle a las empresas, frenen con los despidos, para los que ya estaban empleados, no es para los nuevos. Frenen con los despidos. Y por el otro lado, el paquete muy importante, que es de protección hacia las pymes, que son, en definitiva, las que dan más empleo. 75% de la gente. Sí, entre el 75 y el 80. Porque el anteaño pasado, ya hace un año y medio, que estuve con las mujeres de CAME, las mujeres de las pequeñas y medianas empresas, y nos decían en ese momento, las pymes damos empleo a 800.000 personas, las grandes cadenas a 120.000 personas. Ahí muestra la diferencia. Sí, claro. Entonces, nosotros que íbamos con una ley anti-despido, anti-suspensión, reconocer a los despedidos a partir del 22 de abril, que no fueron tomados en cuenta en ese proyecto que tenía media sanción del Senado. Del Senado, sí. No contemplaban los que ya habían sido despedidos. Nosotros queríamos la protección de todos. Pero fundamentalmente hacer el foco en las pymes, en el empleo joven, en el empleo de los mayores de 50 años, que todos sabemos que una persona, después de los 45 años, 50, es despedida de un trabajo, y no encuentra más incertarse en la actividad laboral. Y además incorporar beneficio a las pequeñas y medianas empresas o a las empresas que incorporen a personas con discapacidad, que si bien hay una ley de discapacidad para los organismos públicos, no para las empresas privadas. Entonces, íbamos mucho más allá. Esta ley, obviamente, era incompleta, por eso es que aprobamos en general y no en particular, porque no estábamos de acuerdo que no se proteja a los despedidos y no estábamos de acuerdo que no exista una protección hacia los sectores de trabajo que tienen, a los dadores de trabajo. Por eso es que firmamos en general y no en particular. Todos sabemos que por más que esto vuelva al Congreso y que a través de los DNU, que se tenga que legalizar el veto, pueda rechazarse, hasta el año próximo no se puede trabajar. No podemos volver a insistir sobre esta ley. Y esto es lo que nos preocupa. Desde el gobierno se habla de las inversiones, se sigue hablando de que va a haber nuevas inversiones, pero la verdad que no vemos... Materializados esos anuncios, claro. Y además vamos por mucho más, porque nosotros desde el Frente Renovador queremos la alternancia, por ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires, en los cargos legislativos, en los cargos ejecutivos, en los cargos concejales, consejeros, que haya alternancia, que duren dos periodos. Queremos ser muy democráticos, por eso es que acompañamos a todos los sectores, por más que no sean del Frente Renovador, sino que sean de otros espacios, que pensamos lo mismo, que queremos lo mismo y que queremos un mejor país. Que hoy estoy yo acá, de casualidad, y mañana cualquiera de ustedes sean parte también del gobierno. Porque es muy fácil y yo asumo, me hago cargo, que critiqué mucho al Congreso, critiqué mucho la vagancia de los diputados. Ahora que me toca estar del otro lado, veo que uno no para, no tiene tiempo, no tiene tiempo para la familia, no tiene tiempo para uno mismo, no existe en sábado, no existe domingo cuando tiene ganas de trabajar, eso sí. Pero es bueno que la sociedad se involucre, porque no queremos que se vayan todos, lo dijimos todos alguna vez, pero para que se vayan todos tienen que venir nuevos. Y sería bueno que alguna vez desde otro lugar puedan proporcionar ese conocimiento que puedan tener ustedes, el tratar con la gente a través del público, y cambiar este país, porque es maravilloso Argentina. Tiene todas las posibilidades de ser un país de primer mundo, lástima por aquellos gobernantes que administran mal, y que no tienen la nación, que no pasa por llevar la escarapela encima, sino que la escarapela y la bandera hay que tenerla adentro. Gracias.